Buenos días, vean, nosotros estamos hoy manifestándonos contra la directora de la escuela por inconformidades, porque somos padres de familia y nos cuesta la educación de nuestros hijos. La directora tiene muchas ideas contrarias a nosotros, nos está ayudando a educar a los hijos. Tiene muchas, muchas leyes que nosotros no aprobamos. Por ejemplo, no deja entrar a las mujeres a la institución, depende de cómo vengan vestidas. Tiene que ver vestidos, cuello, corbata, casi todo, con sandalias, no los deja entrar. Los niños de la mañana, perdón, los de la tarde no pueden entrar hasta que los de la mañana no salgan. Entonces, tiene el portón cerrado y uno tiene que venir y dejar a los niños en la calle hasta que ella saque los de la mañana para que entren los de la tarde. Y la mayoría de personas, padres de acá, somos gente, trabajadores y no tenemos tiempo de venir a cuidar a los niños. ¿Tu nombre? Walter Fernández Chavarria. ¿El de la directora? Está bien, ahora lo veo. ¿Qué es eso? ¿Grande? Anita. Bueno, mi nombre es Anita Rodríguez. Yo soy vecina de Puerto Viejo, pero mi hija es suyo acá. Este es el primer año acá y hemos tenido muchas irregularidades, tanto con el guarda como la directora. Yo soy vecina de Puerto Viejo, pero 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 yo Gracias. Gracias.